No son muchos, pero Dios los puso ahí Un poquito más cercanos me los regaló a mí Para hacerme comprender un poco más El calibre del amor de mi Padre Celestial No son muchos, pero no los hay mejores En la tierra, sin temor a los leones en la arena Solo pendientes de que alguien me proteja Aunque el precio sea mayor Son amigos y no tengo que darnos de su apellido Porque de sobra ellos se salen aludidos No son muchos, pero Dios los puso ahí Extranjeros de otra talla, tan insólitos aquí Que me respetan y me engañan a la vez Y me quieren como soy, aunque me conocen bien Es tan cerca, no me es fácil engañarles Porque llevan mis heridas y miserias en su pecho Aunque jamás me echan en cara a lo que han hecho Aún teniendo una razón Son amigos y no hace falta dar sus nombres o apellidos Porque de sobra ellos se salen aludidos Todos son muchos, pero Dios los puso ahí Pelegrinos incansables, luchadores de marfil Horaceros con nostalgia del hogar En sus fuentes brilla el sol En sus manos siempre hay pan Y en sus labios no hay engaño ni hay traición Porque son sellos y jamás he visto zánganos más bellos Ni me he reído tanto como junto a ellos Aún en medio del dolor Son amigos y no quiero dar sus nombres o apellidos Ellos no saben y se dan por aludidos Y se dan por aludidos Música Música El Espíritu en Dios Sus obras son poderosas Con su Espíritu Él me guiará Bondadoso has sido mi Señor Grande es el Señor Grande es el Señor Mi ser alaba al Señor Y se goza mi espíritu en Jesucristo Mi ser alaba al Señor Y se goza mi espíritu en Dios Pues sus obras son poderosas Con su Espíritu Él me guiará Bondadoso has sido mi Señor Grande es el Señor Grande es el Señor Grande es el Señor Grande es el Señor Aleluya, Gloria, Aleluya Cantando alegres a Jehová Habitantes de toda la tierra Servir a Dios con alegría Con granos hijos ante su presencia Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Cantando alegres a Jehová Habitantes de toda la tierra Servir a Dios con alegría Con granos hijos ante su presencia Aleluya, Gloria, Aleluya 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 ¡Amén! Alabad servidores del Señor Alabad el nombre del Señor Benditos el nombre del Señor Desde ahora y para siempre Desde la salida del sol hasta su caso Se ha alabado su nombre Grande sobre todas las naciones de Jehová Y por encima de los cielos su gloria Y como el Señor nuestro Dios Que se sienta en las alturas Y baja para ver los cielos y la tierra Aleluya Alabad servidores del Señor Alabad el nombre del Señor Benditos el nombre del Señor Desde ahora y para siempre Desde la salida del sol hasta su caso Se ha alabado su nombre Grande sobre todas las naciones de Jehová Y por encima de los cielos su gloria Y como el Señor nuestro Dios Que se sienta en las alturas Y baja para ver los cielos y la tierra Aleluya Los cielos y la tierra Aleluya Los cielos y la tierra Batir las manos Pueblos todos Con voz de júbilo alabar a Dios Batir las manos Pueblos todos Con voz de júbilo alabar a Dios ¡Hosana, Hosana! Con voz de júbilo alabar a Dios ¡Hosana, Hosana! Con voz de júbilo alabar a Dios Batir las manos Pueblos todos Con voz de júbilo alabar a Dios Batir las manos Pueblos todos Con voz de júbilo alabar a Dios ¡Hosana, Hosana! Con voz de jubilo alabar a Dios Cantemos gloria a Dios por sus maravillas Hoy insertemos su grandeza y adoremos con amor Cantemos gloria a Dios por su pueblo vencer Hoy una batalla que se gana en mi creación Cantemos gloria, cantemos gloria, cantemos gloria al Señor Cantemos gloria, cantemos gloria, cantemos gloria a Dios Cantemos gloria a Dios por sus maravillas Hoy insertemos su grandeza y adoremos con amor Cantemos gloria a Dios por su pueblo vencer Hoy una batalla que se gana en mi creación Cantemos gloria, cantemos gloria, cantemos gloria al Señor Cantemos gloria, cantemos gloria, cantemos gloria a Dios Cantemos gloria a Dios, cantemos gloria a Dios Cantar con gozo al Señor, fortaleza nuestra Al Dios de Jacob, aclamar con júbilo La, 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 en toda canción La, 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 Daniel el pandero La, 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 el arpa deliciosa y el salterio La, 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 toca la trompeta La, 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 en la nueva luna La, 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 en el día señalado de nuestra fiesta Cantar con gozo al Señor, fortaleza nuestra Al Dios de Jacob, aclamar con júbilo La, 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 en toda canción La, 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 Daniel el pandero La, 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 el arpa deliciosa y el salterio La, 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 toca la trompeta La, 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 en la nueva luna La, 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 en el día señalado de nuestra fiesta La, 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 toda,​ No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cantemos gloria Cantemos gloria Cantemos gloria Cantemos gloria a Dios Cantemos gloria a Dios Cantemos gloria a Dios Gracias por ver el video